Es verdad que con cierto miedo, respeto, ante la situación que se daba, sobre todo por cómo los chavales se iban a enfrentar al tema de la pandemia, pero sí es verdad que el primer día, en cuanto los chiquillos estuvieron en el patio y empezamos a nombrarlos y vimos cómo venían con sus mascarillas, perfectamente bien aprendida la elección de casa, nuestro protocolo, a la hora que lo habíamos citado ya sabíamos que todo iba a funcionar demasiado.